La didáctica ya establecida por el grupo de directores de verano educativo, todos los lunes a esta hora, o sea de 9 y media a 11 más o menos, tenemos programada la visita a la sala. Ustedes son la primera escuela que utiliza el micro de primaria para estas recorridas. Y ya como le digo, todos los lunes vamos a venir en el micro de ANEP, dispuesto por ANEP, para trasladarnos de la escuela 114. ¿Todos los lunes el micro va a estar a disposición de esta escuela? Sí, sí, de esta escuela y el resto de la semana de las demás escuelas. ¿Qué lugares van a visitar? ¿Qué pasan a la biblioteca? ¿Qué otros lugares tienen previsto visitar? Vamos a visitar la escuela 119 como una jornada de intercambio. Vamos a visitar el bioparque y el parque Zorrilla, el museo, y bueno, vamos a ver qué otro lugar. ¿Es importante para ustedes contar con este apoyo en cuanto al ómnibus? ¿Algo que no lo tenían años anteriores? Sí, es importante, una que nos facilita a nosotros también saber que disponemos de eso para venir a este lugar tan importante para ellos, que también ellos están acostumbrados durante el año concurren a esta sala. Y sí. ¿Era una dificultad no contar con el servicio de traslado en otros años? Nosotros el año pasado, yo estuve en otra escuela y vinimos, ¿verdad? Porque viene un rubro para salidas, pero lógico que teniendo este aporte también es reimportante. ¿Cuántos niños están concurriendo a la escuela este año? Nosotros tenemos inscritos 50 niños, están concurriendo 40, alrededor de 40 niños. Y ya aprovecho este espacio para invitarlos a que los papás, a que los manden, a que concurran, ¿verdad? ¿Hay tiempo entonces? ¿Tienen tiempo para inscribirse? Sí, sí, sí. ¿Son solamente allí del barrio o de otras zonas de Melo están concurriendo? Por lo general, allí solamente un alumno de la escuela rural está concurriendo, pero además son niños del barrio. ¿Cuál es el barrio o de otras zonas de Melo?